Saludos amigos de la revista de medicina y salud pública, muy buenas noches a todos por acompañarnos hoy. Hemos un poco desviado de su agenda al doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, quien además es pediatra y hoy está trabajando, está de turno, así que queremos conversar con él brevemente sobre la situación en Puerto Rico y cómo se está afectando la clase médica y cuál es su perspectiva de la pandemia que enfrentamos y cómo la estamos manejando. Muy buenas noches, doctor. Bueno, las medidas de distanciamiento social son más críticas que nunca. Los casos están aumentando no solo porque hay más pruebas, sino porque hay transmisión comunitaria del virus. Por eso la recomendación del Task Force de que todo el mundo use mascarillas, aunque no sean de tipo médico, para proteger su nariz y su boca y también sea un recordatorio de no tocarse la cara. Así que la realidad es que eso es más necesario que nunca. Los casos van a seguir aumentando. Las muertes probablemente también. Así que necesitamos que la gente entienda que esto es serio, que estamos subiendo los casos, que no sabemos en qué momento vamos a llegar al pico para que empiecen a bajar. Los hospitales han tenido que tomar decisiones difíciles como pedir personal. Es urgente que se adelante dinero de las aseguradoras de hospitales mediante la resolución que está pendiente en la legislatura, porque ese personal, aunque está suspendido, está recibiendo ofertas ridículamente de afuera, tanto las enfermeras como los médicos, como todo el mundo. Las ofertas que están y tienen que mantener a su familia. No los culpo si en esta crisis, mientras están suspendidos se van y cuando venga el boom de pacientes no vamos a tener cómo atenderlos. Muchas veces el gobierno y el Task Force y el Departamento de Salud no entienden cómo funciona el sector privado, porque muchas veces las personas que están en esos puestos, aunque son excelentes personas, nunca han trabajado en el sector privado y no entienden que la mayor parte del sistema de salud de Puerto Rico es privado y cómo funciona. Yo oí al secretario hoy diciendo que qué bueno que los hospitales están vacíos para que cuando lleguen. El problema es que los hospitales están matando a gente porque están vacíos y no pueden pagarle a la gente. Eso no es bueno. Es bueno que estén vacíos si pudieran, estando vacíos, mantener a la gente. Próximamente empezarán las quiebras de las oficinas médicas, de los laboratorios, de los distintos. Por alguna razón el gobierno piensa que porque estamos abiertos estamos haciendo nuestro agosto. No, estamos abriendo con los mismos costos, con una disminución significativa de los pacientes y si no se ayuda el sistema va a colapsar económicamente y no por el virus. Así que necesitamos urgentemente que se firme la resolución de adelanto a los hospitales que la gobernadora firme sin dilatar y sin excusa alguna el proyecto del 4% para todos los médicos porque si no estará condenando un éxodo masivo de profesionales de la salud en medio de la emergencia. Bueno doctor, usted ha hablado de varios puntos sumamente importantes en todo esto que no tienen que ver necesariamente con el manejo del virus, ¿verdad? Sino del sistema. Pero vamos por partes. Usted mencionó el pico de los casos. Hay diferentes fechas, de hecho se ha extendido el toque de queda pensando que pues al final quizás pues ahí está todo resuelto, pero posiblemente después de mayo de esos primeros días veamos todavía un incremento en casos. Eso es lo que ha dicho el nuevo secretario de salud. ¿Usted qué piensa? Bueno la realidad es que no hay la data suficiente. Esto es con la data que tenemos que es preliminar, pero ciertamente si comparamos la experiencia de otras jurisdicciones el pico ha llegado a los dos y medio o tres meses, así que no sería de estandear que por ahí vaya la fecha del pico de casos y la parte más difícil y complicada para Puerto Rico. Hemos tomado las medidas antes que nadie, pero eso no quiere decir que no nos va a dar duro y que vamos a tener muchos casos, más muertes y que el virus va a ser un cambio significativo en las vidas de todos. Claro, y precisamente eso podría pasar por lo que usted señaló anteriormente, ¿verdad? La fragilidad del sistema privado de salud en el país. De hecho hay un hospital que acaba de cesantear temporariamente a 400 empleados. No, 400 son entre todos los que cesantearon. El hospital San Jorge suspendió la mitad de sus personales. Ese es mi hospital, eso es donde yo trabajo. Para mí que mis compañeros se están suspendidos temporalmente, no es en teoría, a mí me llega al corazón que ellos no tengan como sustentar a su familia porque son mis compañeros de día a día en el hospital. Claro, y hay que entender que aunque en menor grado el COVID y el coronavirus afecta a la población pediátrica, pues ciertamente también los puede afectar. Ya hay casos a nivel internacional. No, la realidad es que no es verdad que no le dé a los nenes. Le puede dar igual que a cualquier adulto. Ciertamente los adultos mayores están a mayor riesgo y la gente que tiene ciertas condiciones. Pero un niño sano se puede morir de coronavirus. Igual que un adulto joven sano se puede morir y se han muerto. Ya han muerto alrededor de cinco niños menores de 18 años, incluyendo un infante. Por esto alrededor del mundo. O sea que no es que a los niños no le da. Le puede dar y le puede dar enfermedad severa. Y además a los que le da leve, como los nenes juegan y hacen su rutina diaria, pueden contagiar fácilmente a los adultos. Así que es importante. Me dijeron que los hospitales están vacíos porque la gente tiene miedo de ir al hospital. La gente tiene miedo de ir a una oficina médica. Me preocupa que no tiene miedo de hacer una fila kilométrica en un supermercado. Pero tiene miedo de ir al hospital. Usted tiene que cumplir la regla, no solo en el hospital, sino en todos sitios de distanciamiento y de no salir si no es necesario. Ciertamente nos preocupa que la gente esté llegando con síntomas. El colegio tiene un call center de lunes a viernes de 8 a 5. Y el viernes estaremos desde las 6. 6.50.69.66. ¿Me lo puedes repetir, doctor? 6.50? 6.50.69.66. Lunes a viernes usualmente de 8 a 5. El viernes estaremos desde las 6. Así que tenemos, es importante que es una línea de orientación, no es una línea de telemedicina, ¿verdad? Para orientarlos y tratar. Hemos recibido cerca de sobre 6.000 llamadas ya en el call center. Así que no todas se pueden atender lo rápido que quisiéramos, porque a veces se caen porque son tantas. Pero tratamos de, al máximo posible, poder ayudarlos. Así que ese call center va a estar disponible de lunes a viernes. Y de allí, todo el que llame, vamos a tratar de contestarlo y ayudarlos a canalizar el problema que tengan. Es que, doctor, hay todavía muchas dudas. Hay muchas preocupaciones. Hay situaciones tan individuales que a veces estas órdenes ejecutivas amplias o estas directrices amplias, pues no atienden, ¿verdad? Así que qué bueno que ustedes tienen esta línea. Es el 6.50.69.66. Quería regresar un poco a la situación en los hospitales. También hay una contradicción porque se le está pidiendo al público que no vaya a la sala de emergencia sin antes llamar a su médico. O sea, un poco como que no vaya nadie a la sala de emergencia. Lo que tiene un efecto detrimental en términos económicos para el propio hospital, que entonces tiene que se santiar a personal que haría falta para atender las emergencias de COVID. O sea, es como una bola de nieve. Por eso nosotros estamos apoyando que el adelanto sea los hospitales, porque a todos los demás no deben. Y uno podría, pero la realidad es que si esto se complica, lo único que va a estar abierto son los hospitales, ¿verdad? Probablemente ninguna oficina médica, ningún otro sitio, solo sean los hospitales y son los que necesitan el adelanto en estos momentos. Claro, a cambio de eso le exigimos que tienen que tener el material de protección personal y no están limitándolo como ha ocurrido con muchos hospitales hasta el momento. Eso también quería preguntarle porque tenemos información, por ejemplo, del Colegio de Profesionales de Enfermería que denuncian que hay escasez. Tenemos algunos médicos que también de forma anónima denuncian la escasez. Sabemos que a nivel internacional hay mucha demanda. ¿Cómo podemos subsanar esto? Pero es que no hay escasez en los hospitales. Eso no es cierto, porque cuando tú vas a pedir para tu oficina médica, te dicen, no te puedo suplir porque llegó una orden de un hospital y ellos tienen prioridad. Y están sufriéndole primero a los hospitales. Así que no es verdad que no tengan equipo médico. Probablemente lo están tratando de aguantar para el boom. Pero ya tenemos, ya una terapista murió. Tenemos un médico grave en intensivo. Tenemos otro médico en intensivo, aunque no en ventilador. Tenemos otro médico en su casa, enfermo, positivo. Tenemos múltiples enfermeras. Así que no es para el boom. O sea, tenemos que protegernos ahora. Y cualquier paciente es un potencial paciente de COVID porque la mayoría son asintomáticos y estamos entrando a las semanas críticas de la infección. Así que no hay excusa para que los hospitales no tengan el material. Nosotros estamos apoyando que le adelanten el dinero, pero no vamos a dejar de exigir que tengan los materiales de protección disponibles. Qué interesante, ¿verdad? Porque pues en términos económicos, sí, el hospital es el que provee, pero también tiene que garantizar que esté el trabajador de la salud, porque si no, cómo se va a tratar a los pacientes. Usted mencionaba la posibilidad de una puga mayor a la que ya ha habido en los últimos años de profesionales de la salud. ¿Le consta que ya hay médicos que quizás quieran abandonar la jurisdicción? Definitivamente con estas ofertas. Y si la gobernadora no firma el proyecto del 4% para todos, al otro día, ¿dónde va a tener desfila en el aeropuerto? De médicos yéndose. Pero vamos a aplicar un poco eso del 4%. El 4% aplicaba, no aplicaba de hecho a los pediatras, ¿verdad? Ni aplicaba a los médicos generalistas. Aplica como una tercera parte de los médicos. Han excluido todos los generalistas, los pediatras de la región metro y los internistas de la región metro, de la región de Caguay y la región de Ponce. Fin de cuenta, los internistas son los que admiten los pacientes en el hospital. Así que necesitamos urgentemente que esto, que se solucione esta situación, se firme el 4%, porque si no el éxodo va a ser masivo. Y yo había dicho que en verano, ¿no? Sería ahora. Claro, y que sea extensivo, como usted dice, fuera de la zona metropolitana, o sea, que se amplíe a todos los médicos. A todos los médicos. Doctor, ¿qué otra situación en términos de la forma en que se va descubriendo cómo el COVID se transmite, lo infeccioso que es, lo novedoso que todavía hay muchas cosas que no se saben de él? Usted como médico, ¿qué recomendación tendría para sus colegas y también para el público en general sobre cómo, pues, enfrentar esta pandemia? La recomendación a la gente es que use mascarilla. También debe usar guantes si va, por ejemplo, a echar gasolina, ese tipo de cosas. No tienen que ser las mascarillas quirúrgicas. Ahora podríamos poner el hashtag de todos somos paponis. Así que todo el mundo tiene que usar una mascarilla similar. Y en cuanto a los médicos, las reglas de protección están establecidas por el CD6-8. Exija que el hospital le cumpla y detenga a todo el equipo. Y sobre lo que está haciendo el Task Force Médico, yo sé que usted ha comentado, ¿verdad? Que está muy de acuerdo con la mayoría de las medidas que han tomado. ¿Hay alguna otra observación que usted tendría para ese equipo médico? Que el Task Force sobre la parte clínica ha hecho un trabajo, ellos le meten 10 a 12 horas diarias. Ah, gratuitamente. Son gente bien comprometida con el pueblo de Puerto Rico. Yo no tengo, pero mi preocupación con el Task Force y por el Task Force económico, incluso más que el médico, es que no están entendiendo el sistema privado porque muchos de ellos no trabajan en el sistema privado y el Task Force económico creen que porque nosotros estamos abiertos, a diferencia de otra gente, estamos haciendo nuestro agosto. No, no. Estamos abiertos al mismo costo, con una reducción significativa de pacientes y no lo están entendiendo. Claro. Vamos a hablar un poco de la telemedicina que se ha liberalizado su aplicación. Es una opción que en estos momentos es, por decirlo así, ideal en términos de que no tienes que trasladarte a la oficina del médico. ¿Cómo está funcionando? Porque sabemos que hay muchas personas o muchos médicos ejerciendo la telemedicina en Puerto Rico. Hay muchos médicos cerrados, para empezar. Pero de los que están abiertos, muchos están haciendo telemedicina. Lo trabajamos rápidamente cuando en una reunión con la gobernadora, las aseguradoras, le encantaba la telemedicina a las llamadas, pero no querían pagar por eso. Así que nos movimos rápido para que, si sea la resolución, también hay una, la ley de Trump lo dispone. Así que están los códigos, están la gente. Puede hacer telemedicina, puede facturar por eso, igual que por llamadas. Así que nosotros les solicitamos a la gente, ¿verdad? Que lo más que se puede hacer, que no sea presencial, se haga no presencial, ¿verdad? Si van a quitarle los puntos a alguien, ese tipo de cosas, tiene que ser presencial. Pero lo más que se puede hacer por telemedicina o llamadas, que lo resuelvan así. Bueno, y pues queremos agradecerle muchísimo, doctor. Desearle que esté bien, que se cuide, que esté todo el equipo que usted necesita para protegerse. Y estamos a su disposición cuando necesite el foro para poder decirnos y contarnos qué ocurre allá en el film. Antes de despedirnos, quería saber, ¿usted ha tenido comunicación con algún médico en Nueva York donde la situación es bien, bien compleja y preocupante? En Nueva York y en Texas y en Florida. Hay médicos a través de todos Estados Unidos. La situación está difícil. En Nueva York, en New Jersey, en Connecticut, en Texas, en Florida. En Florida el gobierno trató de que no se pusiera COVID en los certificados de defunción. Los médicos ciertamente batallaron por eso, tratando de minimizar el impacto real. Y ahora tienen una situación seria. Nosotros hemos actuado antes que la mayoría de Estados Unidos. Así que, pero ciertamente los compañeros que trabajan allá, que son muchos puertorriqueños, están teniendo situaciones sumamente difíciles a las que nosotros no queremos llegar. Por ejemplo, es impensable para uno tener que decidir a qué paciente trato y a cuál no. Y eso, solo en las películas uno lo veía y ahora sabemos que está pasando. Pasó en Italia, pasó en España, pasó en China y está pasando en Estados Unidos y no queremos que pase aquí. Por eso la gente se tiene que quedar en su casa. La estrella de las películas uno lo veía y ahora sí. La estrella de las películas uno lo veía y ahora sí. Gracias.